Le pido al equipo que nos grave para ir con imágenes completamente en vivo hasta uno de los mítines de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, precisamente la doctora Claudia Sheinbaum, en una de sus giras. De los pueblos afromexicanos y haciendo entrega de la caracola y de otros elementos a través de los cuales se estarán transmitiendo esta energía positiva a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bien, cedemos el micrófono a la comunidad por mexicana para que haga lo propio en este escenario. Justicia negra. El ánimo de este lado, por supuesto. Justicia negra. Ayer me sorprendí llorando, llorando por la injusticia. Esa injusticia cruel que como negro me perjudicó. Me sequé las lágrimas y dije, vamos mujeres, vamos mujeres. Que nos espera un deber y ese no es el de los quehaceres. Es el deber humano de luchar por lo que duele. Ese dolor de injusticia que nos mantiene aquí, luchando por nuestros derechos. Esos derechos que ya estoy alta que se me nieguen. Porque a mi México, ese México lindo y querido, quiero decirle hoy, aquí estamos, aquí está el pueblo negro. Y que también clama, justicia, justicia. Justicia, justicia mi identidad, justicia mis derechos. Ya no más negación, ya no más. Y que siga la transformación. ¡Que se escuche fuerte la porra para la doctora Claudia! ¡A la triqui de triqui! ¡A la triqui de triqui! ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la bim, bonga! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Ra, ra, ra! ¡Claudia! 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 Hermana Claudia, bienvenida a Guerrero. Te recibimos con la fuerza de nuestras ancestras negras, afrodescendientes y cimarronas, que nos hizo resistir para contar esta historia. Somos mujeres valientes y resistentes porque venimos del mar, como las caracolas marinas, que son capaces de resistir ante cualquier adversidad. Como nuestras abuelas, que reencarnan simbólicamente en este collar hecho por manos artesanas de afropulco. En este acto que hoy compartimos contigo, queremos decirte que en este camino nosotras, las mujeres afromexicanas, te acompañamos, porque sabemos que no vas a soltar nuestra historia y tendrás presente la búsqueda y el anhelo de las reparaciones históricas del puérgrafo mexicano. Las mujeres africanas fueron esclavizadas y vendidas en el nuevo mundo. Fueron las madres de muchos y muchas mexicanas que hoy conforman esta nación. Por ello, la importancia de destacar que son ellas quienes en las sombras del patriarcado han planeado acciones de libertad. Esta libertad que nos permite soñar que en México tendremos la primera coordinadora de la defensa de la transformación. Como mujeres afromexicanas, enfrentamos la invisibilización de nuestras contribuciones. Y aunque intentan borrar nuestro anhelo de transformación, no lograrán desterrar nuestros sueños y ancestralidad de la memoria. Se resguarda en un lugar profundo, donde no lo alcanzarán ni no los arrebatarán nunca. Estamos aquí hace más de 532 años, lo que nos convierte en fundadores de esta nación, con personajes afrodescendientes importantes como José María Morelos, Vicente Guerrero y Juan Álvarez. El corazón de la afrodescendencia, hermana Claudia, que arropamos con nuestra identidad que sobrevivió en la música, danzas, gastronomía y tradiciones. La participación, por supuesto, de la comunidad afromexicana. Que escuchen fuerte, es un honor estar con Claudia hoy. ¡Adelante, adelante! Te compartimos la sabiduría que aprendimos en el mar. Oleaje suave y serenidad cuando se requiere. Convo también fortaleza, ímpetu y coraje que se tiene para luchar contra las olas altas. Te entregamos este atrapasueños, para que aquí concentres todos tus anhelos y sea el reflejo vivo de la realización de ellos. Ahí está el aplauso, por supuesto. La comunidad afromexicana presente. A través de estos manjares de coco, te compartimos la dulzura del Estado de Guerrero. Primer lugar en producción nacional. La herencia de nuestras ancestras cimarronas es lo que compartimos contigo. A través de esta caracola de poder, en este acto conmemorativo. En este acto conmemorativo que hacemos solo con nuestras hermanas. Te entregamos nuestra mística para que te acompañe en la encomienda más importante de nuestra nación. A través de esta caracola de Chile. ahí está esa cálida recepción que los pueblos la comunidad afromexicana ha volcado a la doctora Claudia Sheinbaum por supuesto bien, vamos a continuar vamos a continuar con ese ánimo saludando a San Marcos de este lado tenemos a San Marcos bienvenidos, San Marcos Rosa Chica vamos a escuchar un mensaje importante que tiene para nosotros el maestro Ulises Salvador Navajuares director del departamento de la diversidad sexual en el agroagro y activista por la defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual en Guerrero y mire, ahí está la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, en un evento en Acapulco, Guerrero, con comunidades afromexicanas, es muy interesante lo que hacen, los planteamientos que hacen estas comunidades ahí en este evento, en este meeting y por supuesto que cuando comience a hablar la doctora Claudia Sheinbaum estaremos regresando cámaras y micrófonos completamente en vivo hasta allá hasta Acapulco, Guerrero mientras tanto